La zona serrana de Chiapas, la zona de los saltos chiapanecos, lleva lo que va del año inmerso en un gravísimo problema de descomposición social y de seguridad. Gravísimo. Todos los días hay reportes de enfrentamientos. A pesar de que el gobierno federal y a pesar de que organizaciones internacionales trabajan en la zona tratando de pacificar los conflictos internos y ancestrales que hay entre algunos grupos, las cosas allá no son fáciles en el día a día. Ayer un grupo de habitantes del poblado del Censo, en el municipio de Ocosingo, en plena Sierra Chiapaneca, detuvieron a tres personas señaladas presuntamente de haber llevado a cabo un asesinato. Fueron entregadas a la autoridad rural. El agente rural del municipio de Ocosingo entregó a dos personas, Antonio Vázquez Silvano y a Francisco Vázquez Silvano, y a un tercero, a Manuel N., ante las autoridades, los pusieron en la cárcel hasta donde llegaron los pobladores para sacarlos de la cárcel. Los pusieron ahí en un lugar y les prendieron fuego. Ahí mismo los ejecutaron. Ayer. Así que los hermanos Vázquez Silvano fueron golpeados, atados de manos y pies, los rociaron con gasolina y en el interior de una escuela ahí les prendieron fuego. Manuel N. fue rescatado por la autoridad y entregado al agente del Ministerio Público para que se hiciera lo que se tiene que hacer. Hacer las investigaciones correspondientes antes de llegar a estos niveles y a estas cosas. Las primeras versiones dicen que estas personas, estos sujetos, habrían asesinado a Gregorio Gómez Álvaro, que fue visitado el pasado 4 de diciembre y ahí atacado con un arma blanca. Pero, pues es la forma en la que todavía lamentablemente en este país, pues tenemos estas expresiones de violencia. Gracias.